En medio del dolor y desesperación, muchos bahameños tratan de venir a Estados Unidos en los barcos cruceros que están ayudando a evacuarlos. Pero al menos 130 de un grupo de más de mil fueron obligados a bajarse de una embarcación que los traería a la Florida. Los operadores del barco les dijeron que sólo quienes tenían visas podían abordar el barco rumbo a Estados Unidos. Esto sorprendió a muchos ya que los ciudadanos de Bahamas siempre han podido entrar a Estados Unidos sin visa y con otros documentos. Debe tener una carta a la policía, debe tener algún tipo de evidencia que no ha cometido ningún delito criminal, debe presentarse con su pasaporte de las Bahamas. Pero el director de CBP dijo hoy que esto había sido producto de una confusión y que esta es una misión humanitaria. Si su vida está en peligro y usted está en las Bahamas y quiere venir a los Estados Unidos, a usted se le permitirá venir a los Estados Unidos a si tenga o no documentos. El presidente Trump parece tener otra opinión. Tenemos que tener mucho cuidado, todo el mundo debe tener los documentos apropiados, porque las Bahamas tienen serios problemas con individuos que no deben estar allá. Expertos en inmigración creen que los operadores del barco tuvieron miedo. Porque un operador de barco que tenga personas que esté trayendo a los Estados Unidos, lo pueden acusar de traer personas sin permiso a los Estados Unidos. Decenas de bahameños que viajaron en esa embarcación llegaron a este albergue de Palm Beach, en Florida. No sé qué proceso se utilizó para filtrar, ni qué requisitos tenían que tener, ni qué población específica. Ellos determinaron que podían montarse en el barco o no. Yo lo único que sé es que los recibimos a todos. Nosotros estuvimos el sábado de temprano en el puerto, viendo cuáles son esas personas que necesitaban ayuda. Este refugio operado por la Cruz Roja estará abierto los próximos días y solo estará disponible para aquellos que llegaron buscando refugio el fin de semana en un barco crucero. En Palm Beach, Florida, Bill Matarazona, Univisión. Gracias. 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 Gracias.